Bueno, Marley, si algo le faltaba a toda su vasta carrera con diversas cosas y además haberlo tenido a Mirko, escribió un libro, mirá vos, un libro muy lindo que tiene unas ilustraciones muy lindas que creo que estamos viendo ahora parte de esto. Se llama Kise, que significa almohada en alemán y tiene que ver con la historia de un nene que es Marley cuando era chiquitito que viaja en una especie de almohada que lo hace viajar por un montón de lugares, que tiene una gran relación con su abuela y esto es lo que Marley quiso contar en este libro infantil que por supuesto está aprobadísimo por Mirko, su hijito. Así que un gran proyecto para Marley y también para todos los papás y mamás que quieran, o tíos o abuelos demás, que quieran comprarle este libro a sus niños, una linda forma también de empezar a adentrarse en la lectura para los más chiquitos. Muy linda propuesta, él dice entonces que está basado en su infancia, así que va a ser, ay qué lindo como se ríe, me mata, es hermoso. Y también hizo otra confesión muy especial, ¿no? De toda, veíamos las fotos, las imágenes que se estaba comiendo, no sé, un bicho raro, una lacrán, no sé qué era. Bueno, recordemos que Marley, cualquiera que piensa en, claro, en comer alguna cuestión así medio extraña, piensa en Marley rápidamente. Lo que él contó es que obviamente tuvo la posibilidad en todos los mercados que recorrió, sobre todo en Asia, de probar murciélago, que en realidad se dice que podría haber sido la causa de todo este brote nuevo de coronavirus. No está confirmado, pero bueno, Marley lo que dijo es que él tuvo la posibilidad de probar murciélago en alguno de estos mercados a los que fue, que bueno, no lo hizo, no lo probó. Es fuerte probar comer murciélago realmente, a él lo hemos visto comer, pero quizás algún... No, yo no estoy viendo las imágenes, Mica, me avisan cuando vos estás al aire porque ni siquiera puedo verlo. Encima no le haré el mediodía, perdón a los que están comiendo, ¿no? Pero es muy fuerte y es verdad, es imaginarse lo que pudo haber pasado. Terrible y también, bueno, por supuesto que él va a seguir haciendo estos viajes por el mundo que son tan exitosos y que tanto nos divierten a todos y a él también en lo personal le gusta tanto, incluso también lo ha hecho con Mirko viajando junto con su hijito, pero bueno, por supuesto que está pensando ya en la posibilidad directamente de no ir de visita a este tipo de mercados como el famoso mercado de Wuhan, donde habría sido el inicio del coronavirus. Lo cierto es que para estas culturas orientales es muy común comer este tipo de animales. Eso sí, todo lo que quieras, están acostumbrados, pero bueno, creo que ahora que es padre ya va a dejar de hacer este tipo de cosas. Esperemos, por favor. Mica, como siempre un placer tenerte, gracias, nos estamos viendo prontito. Besos grandes a todos. Beso enorme.